Una canción muy bonita de los años cincuentas Después de un día lluvioso El título es otro, pero comienza Después de un día lluvioso, violín Y probablemente canto Gracias por ver el video Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdo Y allí es donde comienza mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde De nuestra despedida Pues será un día como este Que no podría olvidar Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdo La horrible oscuridad Recuerdo aquella tarde De nuestra despedida Pues será un día como este Que no podría olvidar Que no podría olvidar Las lágrimas del alma Desde Dallas, Texas Para Matamoros, Tamaulipas Y todas las personas que nos escuchen En la misma situación En la misma situación En la misma situación